Muy buenos días, bienvenido a El Clima en Corto. Hoy veremos los avisos y el pronóstico del tiempo para México este jueves 23 de marzo. Para hoy, la corriente en chorro polar y la vaguada polar prevalecerán sobre el noroeste de México, mientras que el frente frío número 43 recorrerá el norte de la República Mexicana generando chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, con posibilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, además de rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua y Durango. Hay que estar alertas, pues existirán condiciones de clima severo con caída de granizo de diferente tamaño y la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila durante la noche. Por su parte, canales de baja presión sobre el oriente y sureste mexicano originarán lluvias y chubascos en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. A su vez, se pronostican vientos de componente sur con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Nuevo León y Tamaulipas, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, Istmo de Tehuantepec y península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera originará ambiente cálido a caluroso con baja probabilidad de lluvias en el occidente y sur del territorio nacional. Ahora veamos en detalle el pronóstico de las ocho regiones del país. Si el pronóstico te es útil, recuerda dejar tu like en este momento para ayudar a que llegue a más personas y estén mejor preparadas. Para el Valle de México, ambiente frío a fresco por la mañana y cálido por la tarde. Cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y de igual intensidad en el Estado de México con posibles descargas eléctricas y caída de granizo. Viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros kilómetros por hora. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Ambiente fresco por la mañana, siendo frío en zonas altas de Jalisco. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima, y muy calurosos en regiones de Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora en la región con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Jalisco. En el Golfo de México, cielo parcialmente nublado por la mañana con bancos de niebla en zonas montañosas. Por la tarde, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Tamaulipas y Veracruz. Sin lluvia en Tabasco. Ambiente templado a fresco por la mañana. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas, así como rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Veracruz y Tabasco. Para el sur del país, cielo medio nublado ha nublado durante el día con probabilidad de chubascos y posibles descargas eléctricas en Tamaulipas y Oaxaca. Sin lluvia en Guerrero. Ambiente fresco y con bancos de niebla en zonas serranas de la región durante la mañana. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso en costas de Guerrero. Viento de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas. En la península de Yucatán, cielo medio nublado ha nublado con intervalos de chubascos en Campeche y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Yucatán. Ambiente templado por la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento del este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora. Para el norte de México, cielo medio nublado con probabilidad de chubascos y descargas eléctricas en Chihuahua y Coahuila, además de lluvias aisladas en Nuevo León y San Luis Potosí. Se pronostica la posible caída de agua nieve o nieve en zonas serranas de Chihuahua. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente frío o muy frío con posibles heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango durante la mañana. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango. Existirán condiciones para la caída de granizo y la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila durante la noche. Viento de componente sur con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Nuevo León, así como rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. En el centro del país, cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco a frío y bancos de niebla en zonas montañosas durante la mañana. Ambiente templado a cálido por la tarde, siendo muy caluroso en Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la región. Comparte el video para ayudar a que esta información llegue a más personas y si te gustó el formato suscríbete y activa las notificaciones para recibir diario este reporte. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos más adelante con lo último de la información del clima. Chao.